Hola, bienvenidos a un nuevo día de caminata por la ruta de los aliados durante la segunda guerra mundial. Yo soy Melanie, detrás de cámara mi hermano Mario. Aquí estamos posicionados en el punto exacto desde que los soldados salieron del bosque y llegaron a la ciudad de Remagen con esta vista. Entiendo que la instrucción en ese entonces era no cruzar el río, básicamente porque no sabían que existían puentes en pie, sino más bien posicionarse en el lugar a la espera de que el resto de los comandos del norte también se fueran posicionando a esta orilla del río, ¿cierto? Exacto, la instrucción era llegar a la orilla del río y en el fondo desde ahí esperar instrucciones por parte de las tropas que vienen ingresando por el norte. Perfecto, vamos a Remagen entonces a ver con qué se fueron encontrando y qué decisiones fueron tomando. Me imagino que encontrarse con una ciudad grande como Remagen, que no es lo mismo que un poblado chico, igual tiene que haber sido intimidador, porque al final tú no sabes con qué te encuentras. Claro, en el fondo entras asustado, siempre intimidados y con mucho cuidado. Ahora venían con todo un batallón en el fondo también, venían con tanques atrás y todo. ¿Cómo fue esa llegada de los aliados Marito? Entrar a una ciudad es difícil porque tú no sabes con qué te encuentras, pero ¿con qué se encontraron finalmente? Bueno, de partida desde la iglesia donde estábamos nosotros, la bajada al bosque, se demoraron unas dos horas, tres horas en llegar prácticamente acá. Y acá en el fondo era un pueblo relativamente más pequeño de lo que vemos ahora, con casas antiguas y llegaron súper preparados. Pero en el fondo ahora tenían que cruzar seguramente esta calle principal, entonces ante ese riesgo ellos tomaron una estrategia en que un grupo se fue por el centro y otro grupo se fue flanqueando por el lado. De tal forma cualquier cosa con la que se encuentran, ellos lo pueden encerrar. Pero acá obviamente en este momento no había mucha resistencia, pero ellos no lo sabían. Claro, exactamente. Ahora imagínate que estar acá, tenés que cruzar esta calle para llegar hasta el puente porque el objetivo es el puente que está un kilómetro más allá o dos kilómetros más allá y pensar que en cada una de estas ventanas podrían haber francotiradores. Entonces prácticamente te vas pegado y vas en el fondo chequeando y liberando cada uno de los pisos bajos para poder ir avanzando. Es un proceso que se hace relativamente lento acá. Bueno, ya dejamos atrás la ciudad, la parte más urbana y estamos llegando a lo que serían como los límites de Remagen, porque el puente era como el límite de Remagen, ¿cierto? Exactamente. Más allá como que no seguía la ciudad. Más allá no seguía. Uy, ahí está el puente. Sí, ahí está. Oye, y la llegada de acá al final no fue como ellos pensaban tampoco, fue mucho más rápido, ¿cierto? Sí, fue bastante más rápido. La cruzada por el pueblo no fue esas peleas terribles que muestran algunas películas, en el fondo fue bastante más suave, se podría decir. O sea, ¿nunca se encontraron con la resistencia que ellos pensaban que a lo mejor podían haber tenido acá? No. Efectivamente, ahí arriba en la punta del cerro obviamente estaba instalada una flaca y todo el tema y habían soldados acá, pero ya los ánimos por parte de los alemanes estaban bastante decaídos y estaban obviamente en proceso de retirada. ¿Qué pasó aquí, Mario? ¿Esta es la parte que se rompió, que vemos en algunas películas y qué sé yo, que tuvieron que rellenar los americanos para pasar con sus tanques? No, no fue esta parte. Esta parte, cuando cruzaron en el fondo Alemania en septiembre, donde estuvimos nosotros en Röntgen, empezaron los bombardeos bien duros desde el aire y precisamente una bomba pegó justo en esta parte y destruyó esta parte del puente. Desde ahí arriba nosotros debiéramos ver el otro lado, que fue precisamente esa parte que al tratar de volar el puente fue la primera parte que se destruyó para que no cruzaran en el fondo los americanos. Los alemanes que tenían que seguir usando el puente, ya sea para evacuar, para que pasen los trenes, hicieron una reparación temporal, que por ahí vamos a encontrar alguna imagen. Allá está la iglesia. Desde allá venimos caminando. Wow, mira qué impactante esta vista. Al frente tenemos el túnel. Por aquí pasaba el tren en aquella época cuando existía el puente. Exacto. Y esta parte que vemos rota acá en el fondo es la que se dañó con un bombardeo. Y a este lado es la parte que se destruyó. En el fondo no alcanzamos a ver hasta dónde era. Hay mucho follaje ahora, pero esta es la parte que se destruyó en el fondo cuando trataron por primera vez los alemanes de volar el puente. Esta parte, esta cabeza de puente, es actualmente un museo. Y hoy día tenemos una cita con don Volker Teos, que nos va a acompañar a recorrerlo. Es necesario considerar que esto no es en realidad un museo, sino que se trata de una instalación militar. Y estas mismas torres vemos nosotros cómo están construidas exactamente igual al otro lado del río. Acá en este puente teníamos una unidad de 39 personas. Y en las torres del frente, en una torre estaba instalada una FLAC, y en la otra torre estaba instalada una METRAIETA para defensa. Desde allá arriba aparecieron por primera vez las tropas americanas. Se veía distinto en ese entonces porque no había tantos bosques. Desde allá arriba se tenía una vista perfecta de lo que estaba el puente. ¿Y desde el puente también había una vista despejada para ver que venían? No, no se podía observar porque acá había un caos tremendo. Aquí cientos de personas trataban de cruzar el puente. El comandante a cargo de la unidad, como tenía solo 39 personas para la defensa, la mayoría eran enfermos y heridos. No tenían armamento adecuado. Entonces los americanos a las doce y media aparecieron arriba, y en ese mismo momento se puso aquí a cargo de las tropas al comandante Scheller. Hubo muchas discusiones y muchos desacuerdos, y de ahí los americanos comenzaron a avanzar muy rápido, llegando a eso de las dos de la tarde acá. Y en ese momento todas las tropas alemanas se retiraron hacia el interior del túnel. Esto se trajo, se encontró en el río. Son los pistones. ¿De un motor de avión? Exacto. ¿Y esta también se encontró aquí en el río? ¿O en cualquier parte y se trajo? No, no, esa fue encontrada en cualquier parte, exacto. Los civiles de Remagen se quedaron en Remagen. En el túnel se escondieron algunas personas, unas 250, que eran del pueblo de Erpel. Pero acá en Remagen tampoco hubo grandes batallas ni disparos. No hubo nada importante. Los americanos hay que considerar que en todos sus traspasos hasta acá no tuvieron absolutamente ningún herido. Bueno, antes de intentar hacer explotar todo el puente hubo al otro lado del punto de observación una pequeña explosión la cual sí produjo un cráter el cual los soldados americanos pudieron tapar con los tanques que tenían una pala por delante. Acá nosotros vemos imágenes de la construcción del puente. Lo interesante fue que se construyó entre 1916 a 1918 a finales de la Primera Guerra. Ahora, hasta la Segunda Guerra no fue usado este puente porque, como tenía fines militares los aliados habían prohibido su uso por ende, entre las dos guerras no tenía sentido utilizarla. Acá podemos ver más imágenes de lo que fue el bombardeo hacia Remagen. Hay que entender que el bombardeo fuerte comenzó a finales del año 44 ya que el puente se había transformado en un objetivo puntual entonces no hacía sentido utilizar antes bombas de superficie y toda la población civil se refugiaba en los diferentes sótanos de sus casas alejados del puente. Entonces, todo este listado de fallecidos y de víctimas fue solamente por ataques de bombardeo no hubo reales batallas. Exacto, no hubo grandes batallas. Los americanos prácticamente desde su cruzada desde la llegada de los cerros hasta acá no tuvieron ninguna pérdida. Ahora, entre Navidad y Año Nuevo del año 44 hubo un bombardeo aéreo muy intenso por parte de los aliados y aquí la ciudad recibió bombas de forma directa en el centro de la ciudad. Ahora, esta es como la esquina alemana de la exhibición en el museo. Aquí tenemos imágenes de lo que era el comando del puente de los 39 hombres. que era la unidad militar asignada al lugar. Y además de eso estaban los pioneros que eran civiles que ayudaban a las construcciones y reparaciones. Acá podemos ver la instalación FLAC que está ubicada arriba de una de las torres al otro lado del río. Y claro, el operador en su momento cuando vio que aparecieron tanques americanos para el otro lado dejó su puesto y se fue a su casa. Y bueno, los alemanes más adelante trataron de bombardear el puente también a través de las bombas B2 y destruirlo también a través de buzos tácticos. ¿Pero estas bombas B2 nunca acertaron al puente o sí? No, nunca pudieron darle al puente ya que estaban destinadas como armas de terror hacia Londres y claro, hacia Londres en algún momento algo le vas a disparar pero acá puntualmente a un puente es muy difícil. ¿Qué es esto? Eso es una bomba aérea de mil kilogramos. Es una bomba aérea alemana que en el año 81 durante una sequía se encontró en el río. Este que vemos acá es el Teniente Timmermann. Él fue el comandante del batallón americano. Muchas veces se dice que él fue el primero que cruzó el puente de Remagen pero no fue así. El primero fue Alexander A. Dravick. Los militares alemanes tenían la instrucción de hacer explotar el puente solo cuando el enemigo estuviese a ocho kilómetros. Esto para darle tiempo a la población de cruzar el puente o esconderse en sus calabozos. Bueno, finalmente el puente se vino abajo porque los americanos habían cruzado con muchos tanques y mucho peso y el puente ya había recibido algunos impactos de bomba. Siempre se había estado reparando permanentemente pero ya tenía su debilidades por ende sorpresivamente se vino abajo ya con todos los daños. Si se observa aquí por la ventana se puede ver una zona de camping ahí en su tiempo al terminar la guerra un tremendo campo de detención el cual debió haber sido para 50.000 prisioneros pero al 8 de mayo ya tenía más de 250.000 detenidos. Además hubo un segundo campo de detención nuevamente con la misma cantidad de detenidos. Obviamente fallecieron más de mil personas de las que estaban detenidas ahí. obviamente es mucha gente pero porcentualmente es un número bajo. En sus años nosotros cuando se dio la película de Remagen nosotros teníamos cine en la ciudad y yo me acuerdo aunque era muy joven de la reacción de los residentes de Remagen al salir de las salas de cine muchos se reían y otros estaban realmente molestos porque decían que no se ajustaba en absoluto a lo que era la realidad. La historia en general sí pero no la batalla cruel que contaba la película. Ok señor Teos muchísimas gracias por esta maravillosa visita. Marito ¿qué quieres que te diga? Interesantísima la entrevista con Teos ahora nos toca el desafío de cruzar al otro lado para ellos fue súper difícil pero para nosotros lo va a ser más porque ya no hay puente. Así que vamos a dejar eso para el próximo domingo no se olviden del like y sobre todo suscribirse al canal y recomendarlo porque de esa manera no se van a perder ni un solo capítulo. ¡Gracias!